la fuerza aérea del perú fabrica sus propios aviones ustedes están escuchando eso mi gente eso es algo increíble espectacular señores dejen su like suscríbanse y apoyen este canal que se dedica a hablar de todas las cosas buenas de perú señores ya ustedes saben dejen su like vamos allá este avión constituye uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la fab su nombre es antarquí que en quechua significa el niño que puede volar esta aeronave literalmente nace en este taller bienvenida al servicio de mantenimiento de la fuerza aérea del perú te voy a mostrar cómo es que fabricamos nuestras propias aeronaves acá en el servicio de mantenimiento por favor el antarquí ch 2000 es tan especial que hay un modelo a escala en la entrada este es el producto final como bien lo has dicho es un avión a escala que lo hemos hecho para mostrar cómo es que al final de todo el proceso se desarrolla la aeronave estas aeronaves vuelan actualmente en la escuela de formación de pilotos en pisco es un orgullo realmente conformar este equipo de trabajo que que por primera vez está realizando la fabricación de aeronaves en el perú fuerza aérea del perú en la fab fabrican aviones sí escuchó bien en el perú se encargan de todo el proceso empezando por el fuselaje o parte metálica del avión nosotros acá pintamos la aeronave toda la parte estructural hacemos todo el trabajo a detalle hasta la última parte mínima de la aeronave lo único que viene del exterior es la materia prima pero todo el trabajo de fabricación es madre en perú acá se realizan todos los cortes las medidas que nos indican los planos del 2020 al 2023 han podido fabricar ocho aeronaves pero no solamente son para instrucción militar sino que algunas como éstas pueden llegar a salvar vidas nos referimos a las twin other llegaron dos al taller una está todavía en reparación pero la otra ya está lista para su próxima misión va a irse para piura para el tema del fenómeno de niños para ayudar los traslados evacuaciones llevar material no subimos a esta aeronave y apreciamos cómo se modernizaron hasta los paneles de control en una sola pantalla puede tener toda la información del piloto para hacer un vuelo seguro en el semana fab existen destacadas integrantes femeninas como yanira correa quien se encarga del cableado de los paneles cuando uno ama lo que le gusta no es no hay nada que ser difícil porque tú te imaginaste que algún día ibas a estar aquí armando aviones no la verdad que no no imaginé este avión de instrucción ya no es más un proyecto ahora surca los aires con más de 7.000 horas de vuelo ha formado más de 90 pilotos y permite ahorrar costos de horas de vuelo combustible y mantenimiento antargui no sólo pertenece a la fab sino que es motivo de orgullo para todos los peruanos uggis 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 te estoy diciendo que están rompiendo en tu país hasta sus propios aviones están haciendo y tú sabes lo que eso claro hacer aviones de instrucción como bien lo dice ahí o sea es todo desde el fuselaje hasta el cableado eléctrico los paneles todo ya lo tienen ensamblado ahora son aviones de instrucción como como bien lo ha dicho ahí me imagino yo no sé si es el encargado el capitán esto lo utilizan en pisco para los pilotos que se están formando en pisco entonces obviamente no son aviones comerciales porque la dimensión de un avión comercial es enorme no es muchísimo más grande pero también sirve como dice él estos aviones han traído dos a reparar que uno ya repararon y esto lo van a utilizar para el fenómeno del niño en piura y eso es excelente porque a veces uno tiene que estar expensas incluso de que aerolíneas comerciales se presten para un voluntariado no como hay un avión humanitario creo en latam no estoy muy segura este y si uno tiene ya nuestra fuerza aérea tiene un avión habilitado para eso es mucho más fácil poder asistir y ayudar a las personas cuando se presenten este tipo de desgracias exacto bueno es increíble de verdad me sorprende muchísimo y felicito a las personas en perú porque le están poniendo cada gotica de cosas diferente al país que eso hace que el país crezca y evolucione estoy cien por ciento seguro que si empezaron con esto de aquí a varios años van a ser aviones pero sociales sí y no y espectacular es súper moderno y de todo entonces de verdad que es increíble felicidades para perú y me sorprende muchísimo que donde quiera la mujer peruana está trabajando y donde quiera y esto me sorprende que ya sean parte de esto de de esta iniciativa de asamblaje de este avión de estos aviones y todo esto yo sé que la mujer peruana tú la encuentras en una combi tú la encuentra trabajando en todos los lugares de verdad que mi respeto para la mujer peruana porque no son todas las mujeres del mundo del mundo sí que se ponen como que a trabajar en diferentes cosas sabe no hay muchas pero la mujer peruana tiene algo que se llaman agallas y esas de donde sea uno saca y hace te muestra una vez más les escupen la cara que la encargada de hacer el cableado de este avión es una mujer para todos los que siempre colapsan cuando nos ven a hacer algo el país está evolucionando muchísimo me encanta demasiado esto de que fabriquen sus aviones me encanta muchísimo de que pase esto porque como les digo eso le da un avance al país eso le da un plus diferente al país le agrega un valor espectacular al país señor y como siempre digo va a ser uno de los países que todo el mundo va a querer vivir ahí así que apunten eso nada mi gente compartan este vídeo dejen su like suscríbanse esto es chenical show